hola amigos cómo están hoy vamos a analizar el diseño de este enterizo sugerido por uno de ustedes en mi grupo vinculado a mi página en facebook que evita mojo antes de convencer los invito a que visiten a mi blog que evita mojo blogspot.com donde van a encontrar numerosos diseños además los invito a que me sigan en mis redes y por supuesto los invito a que se suscriban a este canal que compartan este vídeo y que me regalen sus lindos likes antes de comenzar el vídeo quiero que hablemos acerca de un tema que me dejan siempre en los comentarios observen la pantalla en la parte inferior del vídeo pueden ver un texto en color blanco sobre un fondo negro que es la traducción automática que tiene youtube a medida que uno va hablando sale el texto en la parte inferior para que podamos seguirlo esto es una herramienta automática o sea no es algo que yo coloco en el vídeo sino que es una función que tiene youtube que tiene dos valores importantes uno es para las personas que no pueden oír entonces pueden seguir la elección perfectamente leyendo los subtítulos como si fuera una película y también está para aquellos que no hablan español entonces tiene una traducción automática sí que se genera yo toco en aquí donde está la ruedita de configuración elijo en idiomas mi idioma tienen la opción para poder cambiarlo y entonces tengo la lección en mi lengua nativa que es lo que pasa muchas personas me dicen no entiendo por qué le pones texto arriba de la lección no se puede ver algunas personas están molestas me lo han comentado y lo que no saben es que en realidad yo no coloco el texto el texto se genera automáticamente pero la potestad de que esté o no es nuestra si yo voy a detener ahora un minuto el vídeo si le he sacado el sonido para que pueda yo hablar y explicarles si ustedes ven aquí aquí hay un símbolo observen que al señalarlo con la manito aparece el título de este icono que se llama justamente subtítulos y entonces cuando ustedes ven esta línea roja aquí y el icono en color blanco está activado si yo clickeo sobre él de esta forma el subtítulo desaparece automáticamente y entonces yo puedo seguir la lección perfectamente yo le quito ahora el silencio le doy enter lo trasladada la pinza de gusto a este efectos y para que mantengamos la capacidad aquí pero si por algún motivo necesitara leer la pantalla pero no puedo escucharla o no puedo poner sonido por la razón que sea entonces activo los subtítulos vuelven ahí aparece voy leyendo el texto y si quiero puedo silenciar el vídeo y aún así seguir la lección con el celular es muy probable que ustedes vean las letras mucho más grandes porque obviamente la pantalla de celular es más pequeña no tenemos tanto espacio esto lo estamos viendo en una pc y prácticamente no molestaría queda en la parte inferior sí entonces en el celular también tengo la opción de quitar el subtítulo o activarlo a gustos y la consideración de mi parte y lo vamos a ver en el siguiente paso observen estas capturas que le hice al teléfono para que vean cómo se ve si el mismo efecto de los subtítulos sobre la imagen del vídeo así que cubre parte del vídeo y entonces qué voy a hacer voy a colocar la mano sobre la pantalla y automáticamente me aparecen estos iconos que son predeterminados en youtube y veo aquí claramente este icono que está aquí que dice cc con un fondo blanco en este momento está activado lo que debo hacer es clicar o sea tocar hacer clic sobre ese icono y entonces va a quedar transparente si la simplemente va a quedar la línea y ahí he desactivado los subtítulos y entonces puedo ver el vídeo perfectamente si sin necesidad de tener el texto encima de todos modos si ustedes necesitarán los subtítulos ya sea porque necesitan leerlo en su propio idioma en español porque no pueden oírlo o en otro idioma es recomendable que entonces vean el vídeo en una pc para que puedan leer tranquilamente y ver a la vez la lección en realidad no es una molestia esto es una herramienta muy útil si que podemos hacer imagínense que sería casi imposible que yo pudiera poner el vídeo en todos los idiomas sin embargo youtube se encarga de simplificar esto para todo el público para que todos estén incluidos si era simplemente esta aclaración bueno ahora sí comencemos con la lección vemos entonces que se trata de un enterizo con tirantes es corte imperio y tiene las perneras bastante amplias justamente el recorte que vemos ven aquí este recorte es lo que nos está asegurando que la prenda tenga bastante vuelo en un acercamiento veo entonces que el bustier tiene frunces si en la parte de la base y frunces en la parte superior del escote estos frunces del escote en realidad los estamos generando con un cordón que va a pasar por dentro de un canal y va a atarse en el centro manteniendo unido cada una de las mitades del bustier luego viene una base si tiene un corte aquí específicamente está entallado levemente con justamente los recortes y en ese recorte va ubicado aquí esta línea que ustedes ven aquí es el bolsillo escondido luego viene la pernera amplia que se genera justamente con el recorte el lazo que vemos aquí es en realidad el extremo del tirante y lo voy a retirar un minuto para que ustedes lo vean lo quitamos aquí en realidad la delantera está separada o sea está pulida por un lado y por el otro y lo que la mantiene en su lugar justamente es el atado esto termina aquí y cuanto yo más ajusto más frunces se hace y más ajustado o más alzado va a quedar esto porque esto lleva el tirante va a llevar el bustier hacia arriba y más apretado va a quedar si este modelo que ustedes ven aquí en realidad es un clásico de los antiguos brasier de hecho en china todavía se siguen haciendo este tipo de brasier o sea imagínense que no viene el pantalón aquí abajo se fabrica de esta manera con tela plana y se pasa el cordón y se ajusta con un lazo aquí y en la parte de la base no ponen elástico usan otro cordón y lo atan sí y todavía se sigue usando como ropa interior obviamente que es una prenda tradicionalista no no es una prenda común pero digamos con tela plana se pueden hacer con este concepto en la parte posterior prácticamente es igual pero tiene una diferencia en la blusa lo primero que vemos que aunque es el corte respeta la altura que tiene la delantera no tiene el recorte que lleva en el bajo busto en el centro de aquí esto que ustedes ven como líneas en realidad es la representación de lo que sería un elastizado con hilo elástico o lo que también se le dice puntada smog es el que le ponemos hilo a la bobina hilo de elástico y cosemos si es todas estas líneas o estos renglones generando un efecto de elongación en el centro del patrón y en el medio aquí justo iría un cierre invisible este modelo tiene el mismo concepto de escote delantero que este vestido que yo subí al blog que se llama vestido solero primor y como ven aquí se ha generado un canal donde pasa el tirante por el medio y al anudar generamos los pliegues y entonces le damos el efecto de drapeado con el mismo hilo y a la vez ajustamos el escote como siempre vamos a comenzar con los patrones básicos o sea previamente yo voy a trazar el patrón del cuerpo base a la cintura y luego el patrón de el pantalón a medida y uniendo los dos patrones por la cintura voy a tener entonces el básico del enterizo en la y que está en la esquina aquí en la pantalla ustedes pueden acceder al trazado básico de los dos patrones que están aquí en el canal y ustedes por supuesto lo van a trazar a medida van a probarlo en tela para ver que les quede bien y una vez que lo corrijan quedó perfecto entonces van a pasarlo al papel y lo van a determinar como la plantilla vamos a comenzar entonces dibujando el patrón propiamente del enterizo y lo que yo tengo que hacer cuando hago un diseño es copiar lo que veo en plano por supuesto entonces yo veo que aquí el escote como que sube hacia el lado de el hombro sí y es lo que he interpretado aquí sí le he puesto tres colores diferentes para que no nos maremos porque al tener el básico debajo esa línea que yo veo aquí me puede hacer equivocar esto en realidad la unión de la cintura y para que no nos confundamos le puse un color distinto a cada parte del patrón voy a definir entonces la posición de el escote y la posición de la sisa podemos ver este círculo que está aquí que es el círculo auxiliar del radio de mama y se dibuja concéntrico a el vértice de la pinza de bustos y entonces la medida del radio de este círculo es justamente el radio de mama que se considera tomando midiendo desde el punto más alto que tiene el busto o sea el pezón hacia el bajo del busto nacimiento del busto en el cuerpo si en el torso de la persona entonces yo voy a trazar este círculo en realidad solamente sirve para referencia es un auxiliar no es parte del patrón y voy a determinar aproximadamente aquí en este punto o sea voy a dejar liberar la parte superior del busto si es un escote bastante profundo voy a dejar allí la línea del escote y voy a elevar por la sisa aproximadamente a mitad de altura de sisa si más o menos ahí es donde yo voy a ubicar puede ser más arriba puede ser más abajo esto es a gusto de cada uno si ahí voy a ubicar el final de mi escote en la sisa en el lateral además voy a determinar el bajo del bustier justamente con el mismo círculo ahí es donde termina el bustier si voy a trazar entonces esta pieza así que es como una especie de faja que va en el bajo busto de aproximadamente 4 centímetros en este caso recuerden que esta medida va a variar dependiendo de cada uno de ustedes y a partir de ahí entonces voy a trazar el pantalón tal cual como lo vemos si el básico está debajo si tal cual como lo vemos no le voy a poner ningún tipo de holgura al pantalón pero si voy a trazar los laterales totalmente rectos o sea no voy a respetar la inclinación que tiene el básico desde el ancho de tiro delantero si ahí voy a trazar una línea perpendicular o sea significa que aquí hay un ángulo recto y desde la cadera en el lateral también voy a hacer exactamente lo mismo y voy a prolongarme del largo del pantalón básico 10 centímetros esto es para el taco o sea porque la persona va a usar zapatos altos si la persona no usara zapatos altos usar zapatos bajos entonces lo voy a dejar al largo del pantalón base porque el largo de mi pantalón base llega justo al final del talón en el piso luego voy a trazar una línea perpendicular desde el vértice de la pinza de entalle en el pantalón hacia el bajo si aquí tiene que haber un ángulo recto a cada lado de esta línea y luego por esta línea voy a separar el patrón hasta la zona donde está la cintura o la faja que está por el bajo busto observen que en esta pieza justamente que está en color rojo que es lo que estaba diciendo de la faja he acentuado medio centímetro aquí y aquí para que se ajuste para que realce el busto pero no lo he hecho en el bustier porque el bustier luego llevará frunces entonces no tiene sentido que ajuste algo que luego voy a ampliar por último me queda hacer dos líneas auxiliares en el escote como vemos aquí que parten desde el vértice de la pinza de busto y se quiebran de forma encontrada o sea uno hacia el lateral otra hacia el centro del patrón y terminan en el escote como vemos aquí con esta tijerita representa que yo tengo que cortar si lo que vemos en color naranja se va a convertir en el bustier y va por un lado luego viene la cintura y luego viene entonces el pantalón aquí vemos entonces en el siguiente paso cómo vamos a modificar la parte de las cada una de las partes del pantalón si le vamos a dar vuelo o sea a cada lado de estas piezas le vamos a ampliar ocho centímetros si a un lado y luego al otro observen este es el patrón original y le he dado ocho centímetros a un lado y ocho centímetros al otro si para ampliarlo y exactamente lo mismo voy a hacer con esta pieza o sea cada lado le voy a dar ocho y ocho ocho centímetros es la medida que yo decidí pero por supuesto esto ustedes lo pueden variar a su gusto en esta parte que está aquí si en el lateral el recorte del lateral voy a trazar una línea auxiliar que esté aproximadamente unos seis centímetros aquí seis a siete y unos catorce centímetros en este otro lado voy a trazar una línea inclinada y allí es donde luego voy a posicionar el futuro bolsillo que queda escondido justamente en ese recorte y por último lo que me queda determinar es la posición y la medida de mi tirante si esta es la parte delantera del tirante o sea yo voy a medir desde el hombro voy a medir el recorrido que tiene el escote y voy a separarme de aquí del centro del patrón aproximadamente unos 50 centímetros esto también yo si quiero lo puedo hacer mucho más largo o más corto eso lo voy a determinar en el momento que lo esté preparando justamente y le he puesto el nombre de a porque esta medida más la suma del recorrido de la espalda es lo que luego va a generar el tirante una vez que recortó entonces las piezas se verán de esta manera nos centramos aquí primero en el bustier como ven es cerrado la pinza si haciendo que esta pieza sea toda una pieza entera aquí estaría el doblez o sea lo voy a cortar en el lomo de la tela y va a ser una pieza entera sin ningún tipo de corte la que va por debajo de la cintura y está modelada al tener justamente esta curva modela y forma perfectamente la parte inferior del bustier aquí tengo entonces el bustier voy a cortar por las líneas auxiliares y voy a hacer este trabajo voy a cerrar parte de la pinza de busto sin parte no sé si llega a ser la mitad pero parte trasladando un poco de la capacidad a la base y luego el resto de la pinza la voy a cerrar trasladándola al escote sí y considero que sería ideal que tuviéramos un poquito más de espacio para los fronces entonces voy a ampliar unos dos centímetros aproximadamente separando el patrón esto por supuesto lo voy a acotejar porque si yo tengo busto pequeño tal vez dos centímetros sea mucho y voy a girar el patrón para que se siga manteniendo esos dos centímetros aquí pero lo paso en realidad lo que lo que me sobraba aquí lo he pasado a la parte superior de esta forma entonces luego cuando coloque el cordón se va a generar aún más frunce en la parte superior esto se vería de esta manera atención yo no voy a copiar el escote como se ve aquí porque recuerden que esto es la interpretación de lo que yo veo en tres dimensiones pero yo estoy trabajando con dos entonces voy a tomar como final del escote esta pieza de aquí si esta línea y todo lo que ven aquí en color claro es capacidad de busto si todo esto es luego lo que se va a condensar en los fronces si pasemos entonces rápido al diseño de el bolsillo como les dije antes aquí teníamos un corte vemos esto está cortado sí que es esta pieza y es esta pieza que está aquí sí para que vean es la misma pieza y qué es lo que voy a ser voy a determinar mi bolsillo aproximadamente le he dado desde este punto hasta aquí unos 21 22 centímetros esta es la bolsa de bolsillo si aquí lo he dibujado esta es la bolsa de bolsillo que está representada aquí en color naranja pero a la vez esto también va a ser la otra parte de la bolsa que lo mantengo en color celeste aquí que se debe conectar con el otro patrón si ustedes van a tomar cinta adhesiva y van a unir este patrón este entonces va a ser el bajo del bolsillo y esta es la bolsa que va aquí que a la vez es la vista de la abertura si tenemos entonces las tres piezas del bolsillo al final les voy a mostrar cómo se armaría pasamos a la parte posterior y una vez más usamos las plantillas igual que la delantera de la parte de la blusa y el pantalón atención quiero que se fijen en esto es importante el pantalón generalmente los trazados de pantalón tenemos un desnivel esto es importante es necesario que lo tenga porque esto es la holgura del pantalón cuando la persona se sienta por lo tanto si yo no le pongo esta holgura cuando la persona se sienta se baja el tiro en la parte posterior si entonces esto yo no lo puedo pasar por alto debo colocar el patrón en la inclinación que tiene si esto es muy importante cuando hacemos enterizos bien entonces básicamente el trazado es similar a la parte delantera el pantalón es exactamente igual voy a tomar y de referencia el pantalón base le voy a dar unos 10 centímetros extra para el taco en este caso y desde la posición de la cadera en el lateral voy a trazar una línea perpendicular y voy a trazar una línea perpendicular desde el tiro hasta el bajo como vemos aquí pero atención le voy a dar un extra de 2 centímetros al ancho de tiro porque justamente necesito un extra de holgura al tener unida la cintura con la blusa y además tener tirantes los al pantalón también le voy a hacer un ajuste aquí como vemos de un centímetro en el centro del patrón si lo vamos a ir perdiendo y esto aquí lo vamos a dejar tal cual como está no vamos a hacer ajustes en la pinza de entalle en la parte superior hay una diferencia con respecto a la delantera no hay un corte no tengo la sin el cintillo o la o la faja que vamos a hacer toda la pieza que corresponde a la blusa toda entera por supuesto dividido en el recorte que determina la pinza como les dije antes esta pieza tiene un elastizado sí o sea yo voy a considerar que esa pieza sea esta que está aquí ahora que vemos en color verde y esta es la que le voy a hacer el elastizado pero qué pasa para hacer el elastizado necesito un espacio extra no puedo elastizar este tamaño porque si lo hiciera quedaría chico si yo quiero usarlo tal cual como está o sea no ponerle este elastizado aquí terminaría el patrón lo cortaría tal cual como está en el siguiente paso vamos a ver cómo resolvemos el tema del elastizado también tengo que tomar en cuenta la medida de b si voy a esto que ustedes ven aquí en red es una medida van a medir para luego acoplar con la medida de la delantera y generar el futuro tirante exactamente como hice con la delantera voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hasta el bajo de forma perpendicular significa que aquí hay un ángulo recto a cada lado de la línea observen que no tengo las dos piezas exactamente iguales como se podría decir que tenía la delantera en realidad la parte visible del pantalón es donde ustedes ven ahora esta línea auxiliar que está aquí apoyada así que casi te estaría en la parte inferior donde está la pernera o donde pasa la el pie si no estaría el dobladillo entonces si miramos las dos piezas son bastante iguales el sobrante que está aquí va en el interior va en la entrepierna y es como que no importa visualmente cuando yo veo a la persona esto no se ve porque está en el interior si por eso es que vemos que una de las piezas parece mucho más grande que el lateral exactamente como hicimos entonces con la delantera a cada lado de esta pieza o sea de la parte central y del lateral le voy a dar 8 centímetros para generar el vuelo de este pantalón una vez que corte entonces las piezas se verán de esta forma aquí tengo la espalda que está aquí es igual les vuelvo a poner el color que está aquí para que lo comprendan mejor y qué es lo que pasa yo quiero elastizar esta parte por lo tanto para eso tengo que ampliar el patrón o sea tengo que medir de aquí hacia afuera dos veces más esta medida en total tiene que medir tres veces el ancho que tiene la pieza color verde para elastizar esta pieza lo que necesito es hilo elástico sí es un hilo especial es una goma que tiene un forrado un envoltorio de hilo de poliéster de colores aquí en este caso vemos de colores o blanco y debo devanar lo en la bobina de forma manual no lo voy a hacer con la máquina por dos motivos uno es porque depende cuánta atención yo le ponga más o menos es cuanto más fruncido o menos fruncido va a quedar pero además si yo coloco esto en una bobina y luego con revoluciones con rapidez devanar el hilo no va a resistir la tensión y se rompe si entonces no sirve además de que se puede hacer todo un enredijo que no lo puedo sacar nunca más de la bobina no lo hagan de forma mecánica haganlo de forma manual si como vemos aquí y como dije antes hay diferentes colores pero en realidad no es necesario los colores diferentes porque porque esto va en el revés o sea yo coloco la bobina en la parte interior de la máquina como si fuera a coser de forma común y en la parte de la aguja voy a poner un hilo de poliéster o de algodón común del color de la tela exterior o sea lo que se va a ver por el exterior va a ser la costura de hilo común el elástico va a quedar en el interior como vemos aquí esto es una ampliación y este es el revés de la tela cuando vamos cosiendo la el arrastre de la máquina estira el elástico pero no pasa eso con el hilo de la aguja entonces cuando el elástico se relaja genera los pliegues el último detalle es este la medida que tengo en mi caso por supuesto son 22 centímetros que tengo que acoplar a los que anteriormente me di en la delantera entonces tengo terminado el trazado de este enterizo como ven no era algo complejo es bastante simple y creo que la parte más compleja es en este caso la costura en la primera parte sería el bustier el armado del bustier y del tirante que va incrustado y por supuesto la parte trasera el elastizado la parte superior lo que sería la blusa es forrada el resto no analicemos entonces el final de este vídeo que son los patrones todos los patrones se van a cortar dos veces tirante parte del pantalón trasero parte de la delantera el recorte y bolsa de bolsillo y la cintura por la cintura va forrada obligatoriamente sin embargo tanto el bustier como la parte de la espalda si esta parte se tiene que cortar cuatro veces o sea es forrada dos veces para el lado derecho dos veces para el lado izquierdo si para armar el bustier les voy a mostrar rápidamente cómo lo tenemos que hacer vemos aquí entonces el desarrollo de el armado he dibujado el margen de costura para que sea más fácil de comprender en realidad le he puesto al margen de costura un color más claro en realidad no lo tiene pero es para que ustedes puedan diferenciar una cosa de la otra lo que ustedes ven en color azul oscuro es el tizado real del patrón yo he tizado aquí lo puedo hacer con tiza o con punto flojo si ustedes son modistas a la antigua con punto flojo y lo que ven en celeste es la el margen de costura yo necesito dos piezas de este patrón así tal cual como está por cada mitad del bustier dos piezas para la izquierda y dos piezas para la derecha voy a trabajar entonces con una de las mitades voy a enfrentar los derechos y voy a coser por el margen de costura que ustedes ven aquí en el borde justo tengo que pasar justo donde está el tizado del patrón si como ven ahí vamos a ubicarlo correctamente para que se vea mejor voy a coser voy a empezar desde el bajo perfectamente estoy enfrentando los derechos coso por la línea del tizado y me voy a detener a dos centímetros del borde superior que es el escote si dos centímetros me acerco y es un centímetro para el margen de costura un centímetro que le estoy robando al patrón sí o sea me detengo a dos centímetros como vemos aquí exactamente igual voy a hacer con la parte de la sisa desde el lateral comienzo aquí en el borde en el margen de costura lo atrapo coso la curva y llegó hasta el extremo donde estaría luego la entrada del tirante pero me voy a detener a dos centímetros un centímetro que corresponde el margen de costura y un centímetro que le estoy robando al patrón o sea esta parte aquí estas dos orejitas quedan sueltas quedan abiertas y separadas aquí tengo que rematar muy bien si en cada uno de los puntos remato donde ven el puntito está rematada la costura si acabo de unir las dos piezas de una de las mitades de la delantera ejemplo del al lado izquierdo pieza exterior y forro están sujetos por la sisa y por el centro del patrón de esta manera una vez que yo tengo esto aquí voy a ir a un burrito de planchado sí o un manguero como le digan me voy a abrir la costura y voy a separarla voy a plancharla abierta aquí en el centro no tengo ningún problema y aquí en la sisa voy a tener que hacer unos cortes para que pueda abrir correctamente la costura y también la voy a planchar con cuidado abriendo la costura y tratando de que el margen se vuelque hacia el patrón sea esto se tiene que volcar correctamente de ser necesario hilvanen o sea este margen va a estar hilvanado a la pieza exterior y el otro margen que está detrás a el forro queda la costura abierta aquí tengo la representación plana por supuesto de cómo se vería si yo lo tuviera sobre la mesa esto que ven aquí si esto que está aquí de este rectángulo es el margen que se dobló y se sujetó con un hilvan sí y de esta manera también voy a llevarlo y le hice unos piquetes porque si yo no le hago estos piquetes el margen no se puede ubicar de esta forma si le hago varios piquetes sobre todo donde está más la curva y lo que viene aquí con costura roja si con línea roja es la costura que estaría en el interior o sea el doblez ha tapado la costura si esto estuviera hacia afuera yo vería la costura pero como lo volqué está tapado de todos modos lo coloco aquí para que ustedes vean dónde estaría la posición de la costura que no estoy viendo en este momento entonces voy a cerrar el escote en cada una de las piezas y en esta mitad izquierda sujeto las dos piezas y atrapando el margen que está doblado hacia adentro si que tiene la costura doblada el margen atrapó el margen coso a pie si a pie de máquina y en dónde iría el patrón si donde está perfectamente marcado y aquí también atrapó el otro margen de los dos lados de un lado y del otro queda atrapado con esta costura remato bien y entonces observen que yo tengo el centímetro de margen de costura y el centímetro que me quedó del patrón que no cosí si tengo en total aquí dos centímetros si o sea el centímetro del margen que ahora desaparece y el centímetro que me quedó sin unir en la primera costura que hice sin la costura inicial no tengo cosido ni el lateral ni el bajo esta pieza está abierta desde este punto y es por donde yo voy a dar vuelta voy a pulir bien aquí con mucho cuidado con la tijera voy a pulir bien puedo recortar aquí este extremo aquí lo puedo recortar para que se dé vuelta mejor todavía y voy a planchar perfectamente esta pieza desde el derecho desde el derecho yo lo vería así conservo estas fantasmas de fantasma de costura para que recuerden cuál fue la primera costura inicial que hice si esto está dentro del patrón yo no lo veo desde afuera por supuesto si aquí está perfectamente planchado y veo el margen de costura si o sea el patrón empieza aquí termina aquí pero yo le pongo el margen clarito para que podamos interpretarlo mejor recuerden eso sí tengo entonces el patrón si yo levantara de este punto así veo el revés aquí está abierto toda esta parte está abierta qué es lo que me falta hacer a un centímetro del borde pulido de mi escote voy a pasar una última costura de aplicación que está aquí si esta costura de aplicación a un centímetro y entonces ahora sí tengo el canal si yo coloco aquí un la tijera puedo entrar porque pulí con el margen de costura doblado lo pulí recuerdan el anterior el paso anterior y entonces queda perfectamente pulido donde yo pueda pasar el tirante cuando yo lo tenga listo si aquí tengo el resto de los de las piezas entonces qué es lo que voy a hacer voy a tomar las dos piezas recuerden que esto lo corto por dos y una vez que tengo pulido este cada una de las delanteras están exactamente iguales las dos voy a atrapar esta pieza encarando los derechos con las dos piezas o sea esto va a quedar entre medio de las dos piezas de la cinta que pasan a mí emily ella siempre tiene que estar ahí participando en las grabaciones bueno entonces una vez que yo las dice esto está perfecto terminado voy a unirlo con el lateral esto es una de las piezas y la parte la pieza exterior sí entonces qué es lo que voy a hacer voy a unir las dos piezas que están aquí de esta manera si coso con el lateral y me queda toda la pieza observen que aquí tengo el margen de costura que luego tengo que incluir la forrería atención si yo quiero que esto cumpla una función de elastizado la forrería tiene que estar elastizada sí o usar una tela con elongación como forrería por supuesto que la vista no va a tener esta medida la vista va a tener la medida más chica la que no amplié recuerden eso una vez que esto toma el tamaño real le pongo la vista del tamaño real si no va a tener esta medida antes de colocarle la pieza de la forrería o él en la vista tengo que colocar el tirante en esta posición enfrentando los derechos y estamos desde el derecho aquí pongo la vista una vez más o el forro enfrentando los derechos coso y aquí entonces yo puló de alguna manera la terminación así como también luego la terminación del extremo del del cierre doy vuelta hacia el revés plancho correctamente esta pieza al dar vueltas se va hacia arriba y aquí puedo terminarlo a mano luego toda la pieza ya del bustier se cose toda en una única pieza a la parte superior del pantalón que ya bien va a estar armado por su lado y por último le ponemos el cierre y terminamos a mano aquí en la parte de el cierre la parte de la forrería trasera por último les muestro rápidamente cómo armamos el bolsillo enfrentando los derechos voy a pegar la bolsa al borde si lo voy a coser enfrentado derechos y lo voy a abrir y voy a planchar como ven aquí se vería así una vez que yo lo plancho sí y luego voy a coser la base de la pieza que es la paz la pieza interior del bolsillo al borde como se ve aquí por supuesto encarando los derechos y qué es lo que voy a hacer esta pieza la voy a doblar hacia el interior o sea esto va a bajar y aquí se pliega dejando esta parte exteriorista el interior y está de forma puesta o sea si esto lo dobló en un sentido está de forma puesta y se montaría esto se veía así con una transparencia si la bolsa que es en realidad la vista de la parte exterior y el fondo del bolsillo que a la vez es la cintura esto terminado se vería así no veríamos por supuesto la bolsa de bolsillo aunque sabemos que está ahí abajo ven está ahí abajo en la parte interior una vez que cosa las dos delanteras como vemos aquí y luego el lateral de la delantera con el lateral de la parte posterior queda sellado si desde los costados el bolsillo y queda totalmente cerrado la bolsa queda cerrada la bolsa y queda segura entonces aquí tenemos terminado nuestro enterizo como ven no era tan complejo el trazado o sea el diseño o la interpretación diseño creo que lo más complejo en esta prenda es el armado les recomiendo siempre que hagan pruebas cuando ustedes estén estudiando cuando están practicando están aprendiendo diseño las pruebas significan horas de práctica y experiencia antes de despedirme les recuerdo que visiten mi blog que evita mollo blog spot puntocom si visitan mi blog dejan algún comentario allí sería genial síganme en mis redes y además les invito que se suscriban a este canal si aún no lo hicieron que compartan este vídeo y que me regalen sus lindos likes bien amigos si este vídeo les gustó el próximo les va a encantar hasta pronto